El último día de mi vida, vida mía, todo lo daré Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos Bueno, y regresamos con más de Entre Mujeres y Hombres y me queda un segmento y voy a tratar de aclarar muchas dudas de mucha gente que está esperando este momento yo hoy me vine con mi camisa verde, hoy me siento más copellana que nunca feliz del apoyo de los copellanos, unos pues se van, es temporal después de las elecciones primarias pues nos vamos a unir todos así somos de hermosos en esta familia copellana sin embargo, que difícil es el que no se pueda entender que tenemos lineamientos que seguir y que la gente crea que están, sí, en un club de amigos como lo dijiste en la reunión pasada y que no hayan podido o no tengan la madurez política para reconocer que un partido político se debe a sus líneas se debe a los lineamientos, sí, tanto de la dirigencia nacional como de la dirigencia municipal preguntarte a Arquímedes cómo te sientes en esta situación que estamos pasando pues yo por mí podría responderlo sin embargo, quiero que me digas qué pasó con... es que hubo gente, quiero que lo sepan, que se dedicó a trastocar o a tratar de penetrar con su ponzoña maligna en el COPEC del Estado Mérida, en muchos comités del Estado, en la Panamericana ¿cómo te fue en la gira de la Panamericana? no, mira, estoy muy contento de haber recibido la solidaridad, el reconocimiento de líderes tan emblemáticos como Víctor Luis Mateo allí además estaba Juan Nieves, estaba nuestro candidato en Tucaní, César Farías, Jorge Farías estaba, por supuesto, nuestro amigo Luis Mateo, de la dirección municipal de Arapuay estaba Richard Barrios y estaba también Orlando, quien es el secretario general y bueno, establecimos un diálogo también con Leonardo Aponte quien es nuestro candidato a la comunidad de Tulio Férez Cordero que es una alcaldía muy importante y bueno, siento que el partido se reconforta en este acercamiento en esta estrategia en este acuerdo estratégico como lo ha dicho Ramón de una forma muy sincera y mira que me siento muy contento que hayas podido que Ramón haya explanado el compromiso lo comprometido para que sepan que sí es cierto para que sí sienta que bueno, porque mucha gente cuando estuve en Bailadores cuando estuve en Santa Cruz cuando estuve en Lagunillas bueno además que era grabado el programa sí, además que hay lógicamente toda una serie de comportamientos a lo largo de la historia de todo este ir y venir bueno y hay desencuentros lógicamente nosotros no podemos ocultar la incomodidad que sentimos en alguno de esos escenarios pero eso es superable eso es superable y fortalece muchas veces y fortalece porque además aquí hay un gran propósito como lo decía Ramón que nosotros lo suscribimos en su totalidad que es la recuperación del poder en el Estado Medio y yo creo que Ramón podemos decir de Ramón lo que quiera como lo decía un compañero hoy en la reunión de Caño Sancudo de Guayabones decía Fray Guillén que de verdad hay que reconocerle a Ramón Guevara su tenacidad su entrega que ha estado permanentemente fue silencioso muy silencio no, no y además tiene todo un trabajo que lo reconocen no solamente los copellanos sino todas las fuerzas políticas definitivamente que tienen en Ramón Guevara un luchador incansable desde el punto de vista de ese esfuerzo que se ha hecho por la MUD ese esfuerzo que se ha hecho por la recuperación de su partido y yo tengo que reconocerlo yo a mi dirigencia le digo mire lo que yo vi el día de la validación ciertamente que hubo toda una serie de desaveniencias y desencuentros como yo los llamo pero sin dejar de reconocer que ellos estuvieron preparados para una gran validación era una competencia era una competencia como ellos lo asumieron nosotros en ese trance de esta crisis que nos ha correspondido porque nos han puesto las cosas más difíciles siempre a comprar ay Dios mío entonces sin embargo hemos ido allí avanzando somos del tamaño del compromiso y eso es lo que yo quisiera dejar sembrado en esta noche a través de tu programa pero yo quiero ya va yo quiero antes que deje sembrado porque este programa tiene una característica muy particular y de hecho se me escapó ojalá y tenga la oportunidad de volver a entrevistar a Ramón porque siempre me echan bromas que te ha marcado en la vida ay no le pregunté a Ramón para los ortiz que me están viendo seguramente quien que si está grabando eso es Efren Augusto ajá sí sí porque pensó que lo iba a hacer que mira que me pasa la mente Efren Augusto por que fue una de las intervenciones más densas y de mayor maduras y de mayor madurez madurez de observar en Efren Augusto al igual que en el propio Adrián Adrián sí y en el propio Luis Bruces desde el punto de vista de algo que yo hacía énfasis desde el día sábado que es el deber de nosotros ocuparnos de una institución tan importante como esta no puede ser que tenga mucha más valoración para Ramón Guevara que se acaba de ir el contexto de lo que significa este partido esta institución como lo tiene para algunos principiantes que son eso efectivamente que no han querido entender que la trascendencia de esto es que podamos superar realmente este capítulo de forma grande porque fíjate no pensaron en Copé o sea piensan en hacerle daño a los adecos o sea se van a vengar de Ramón no ey el daño ustedes se lo están haciendo a un partido como este pero no lo voy a permitir sepan loco mientras mientras los poquitos que estemos que se han multiplicado estos días porque hay gente que estaba quizás no sé adormecida o quizás esperando que lo desempolvaran también y sin embargo cuando saben lo que ha pasado sin embargo me han llamado Nilda aquí estamos y se han presentado por ejemplo como hoy en el sindicato de transporte pero no me has respondido o quizás no te he preguntado no te he preguntado ¿cómo fue para Arquímedes? el dejar a un lado su proyecto político que trabajó con tanta vehemencia a pesar de todas las vicisitudes que teníamos el superar la validación que era lo que más te mortificaba te vi muchas veces con los ojos bastante aguarapaditos aguaditos con ese corazón pequeñito y sin embargo siempre tuvo fe de que Copey iba a validar ahora el tener que desprenderse de ese proyecto político que era parte de su vida porque fue quizás cuando comenzó pues a lo mejor lo vio no lo vio como voy a ser gobernador o me voy a hacer una meta de ser gobernador sino que se trató la meta de revivir a Copey de consolidar a Copey o de hacer que Copey volviera a ser una de las primeras fuerzas como partido político en el estado ¿qué sintió Arquímedes? yo quiero que se lo diga a los que se están viendo ¿qué sintió Arquímedes el dejar atrás todo eso? pensé primero que nada en Dios quiero que me lo diga con el corazón lo quiero decir con el corazón en la mano como siempre hablo pensé primeramente en Dios luego pensé en mis nietas en mis hijos y dije bueno si Dios tiene previsto de que en este momento esto no es para mí yo tengo que aceptar Señor Dios bendito que hay otra persona que puede asumir este rol de ser el conductor de Mérida y por eso hago efectivamente este esfuerzo para sumarme en una alianza estratégica para la unión de dos fuerzas determinantes para el Estado y no hay ningún desprendimiento que no tenga efectivamente la bondad y la bendición de Dios de manera que mi desprendimiento pasa por eso por ser lo suficientemente claro desde el punto de vista de la pausa que tenía que realizar en este momento que no están dadas las condiciones para yo poder tener el éxito necesario desde el primer momento siempre le dije a los militantes y los simpatizantes de la organización que este era un gran reto que era un reto en lo inmediato pero que el tiempo no ha permitido que logremos optimizar realmente la organización y hubo mucha gente que pudiera haber hecho muchas cosas y lamentablemente no la hicieron y eso todo yo lo coloqué en la balanza y entonces dije Padre Santo si eso es así pues esperaremos seguiremos en la lucha fíjate que Ramón Guevara con su tenacidad a pesar de decir a pesar de que fue derrotado por un copeyano nosotros reconocemos que ha tenido una impetuosidad y además ha tenido la tenacidad que se requiere para estas cosas bueno yo debo decirle a la gente que yo no voy a descansar con mi equipo de trabajo hasta tanto no hubiera recuperado este copey a lo largo y ancho de todo el estado ese es un compromiso formal que asumimos pero además si no corresponde alguna responsabilidad crean ustedes que la haremos a plenitud para que definitivamente Mérida pueda tener en Arquímede Fajardo y en cada uno de los dirigentes nuestros la posibilidad de respuesta a cada una de esas aspiraciones y que pensó Arquímede Fajardo ante aquellas opiniones de copeyanos que querían llegar hasta que llegaras hasta el final de las elecciones que participaras en las elecciones primarias aún no importa que perdieras pero que pero antes de que hicieras un pacto con cualquier partido político porque creo que cuando tomaste esa decisión tomaste una decisión para cualquiera que quisiera ser la dupla siempre y cuando favoreciera el partido bueno no sabía eso último de que costaba dos mil dólares poder participar yo no tendría dos mil dólares para participar en esas elecciones y ese fue uno de los impedimentos que en primera instancia cuando se supo la cantidad terminó de correr pues la ahora quienes definitivamente piensan así yo lo respeto porque la gente tiene derecho a pensar como quiera pero como no es no está en juego lo que están pensando los que están diciendo esas cosas de esa forma sino que es el criterio político que un grupo de personas a las cuales yo tengo que escuchar un equipo de gente con el cual yo me he rodeado con el que además están comprometidos muchas pero muchas personas a seguir en este esfuerzo de manera que yo les respeto la opinión de que ellos crean que lo más conveniente era llegar hasta el final y tener simplemente una buena representación porque íbamos a sacar una cantidad de votos bien importantes de hecho en la validación del partido nosotros demostramos seguir siendo la fuerza aproximadamente la primera fuerza en más de ocho municipios de todo el estado de Mérida y eso ofrece de verdad un balance claro con realizaciones que es realmente lo importante de manera que mi credencial ¿se propone Arjímedes seguir haciendo crecer este partido? mi credencial será siempre esa desde donde tenga la posibilidad de ayudar a Ramón y su gestión va a tener la posibilidad de un social cristiano va a tener la posibilidad de un representante de la sociedad de encontrar un funcionario un luchador social que interpreta este margen de circunstancias que estamos viviendo desde el punto de vista de la crisis moral que vive el país que buena parte de eso es lo que tiene aquí de alguna forma enrolado el partido en este tipo de cosas mire y hay una cosa que quiero aclararle a los copellanos que en un momento sintieron por algunas situaciones que hubo en la validación y sienten quizás ese rechazo de apoyar a los adecos no quizás a Ramón Guevara sino a los adecos porque hablan es de los adecos y sin embargo quiero decirle a todos esos copellanos que me están viendo que me recibieron con mucho cariño a mí y a mis compañeros que hemos compartido el día de hoy con la línea o que acatamos la línea y que hemos compartido con esa alianza de Ramón Guevara me sentí bien me pidieron disculpas y yo creo que aceptadas las disculpas ahora ustedes copellanos van a votar en la tarjeta verde ¿verdad? exactamente el proceso de votación en las primarias ¿cómo va a ser? va a ser con nombre y apellido pero el proceso ya formalmente ahora dicen que va a ser el 22 de octubre porque esa es una de las formas atropellantes y arbitrarias en que se está llevando adelante este proceso en el cual no hay un cronograma establecido al que uno pueda realmente y de repente no nos extrañemos que sea en diciembre porque no le favorecen de repente ahora corren y entonces bueno así van ganando mucho más tiempo pero hasta este momento se tiene estipulado que en el momento en que vayan a hacer las elecciones utilizaremos la tarjeta verde así es que después de tanto tiempo vuelve a aparecer en la escena política y eso te lo debemos en parte en gran parte a ti Arquímedes gracias gracias de corazón gracias a todos ustedes y quiero pedirle de todo corazón a los copellanos que trabajen con sus comandos familiares a todos aquellos amigos que quieran yo tengo mis aspiraciones a la alcaldía del municipio de Alberto Adriano y lo voy a decir públicamente y en esa aspiración que yo tengo a la alcaldía del municipio de Alberto Adriano y ustedes juegan un papel fundamental ayúdenme a votar para que gane Ramón Guevara la gobernación y luego hablamos del proyecto de Nilda Mora a la alcaldía de Alberto Adriano los quiero mucho hasta el próximo viernes muy bien